¿A qué se puede hablar? A mí me oye. Es capaz que no me oye. Pues a mí me oye. No, no me acerco así, ¿sabes? Claro. Bueno, te vamos a hacer la hora. Estamos deseando ver tu película. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Pues, miramos una semana con los responsables, Javier. Esta semana la hemos empezado a mostrar, sobre todo a los mensuales, porque ya no tienen tiempo material de hacer nada, y entonces son los que más prisa tenían. Y ya tenemos reacciones, claro, y de inmediato estaréis todos vosotros viéndolas y criticándolas por ahí como lo que queráis. Pero tu feeling, ¿cómo tu feeling? Bueno, el feeling es extraordinario, la verdad. ¿A qué voy a mentiros? Es decir, yo no tengo redes sociales, pero Agustín sí, y entonces me manda, me dice, mira lo que ha salido hoy, mira lo que ha salido hoy. Y estoy un poco extrañado, porque no estoy acostumbrado a tanta unanimidad y tan positiva. Que es todo tan hiperbólico que te da un poco de vértigo. Pero la verdad es que es increíble. Pedro, ¿qué te parece que se celebre los Goya en Andalucía? Me parece muy bien. O sea, una ciudad tan bonita como esta, y de pronto, yo sé, pues una ciudad así desinspira a representadores y hacen una gala divertida y fantástica. Está bien, me parece bien. No, y me parece bien que salga la gala de vez en cuando de Madrid. No, no, yo espero que lo haga más veces. Pedro, ¿es la película en la que más te has expuesto? ¿Cómo? ¿Es la película en la que más te has expuesto? Hombre, yo me expongo, bueno, yo me expongo, no tengo sensación de exponerme en todas, pero yo estoy totalmente representado en las 21 que he hecho. Es cierto que esta me coge más cerca por el trabajo que tiene, porque es un director de cine, etcétera, etcétera. Y hay muchas circunstancias que se parecen a las que yo he vivido. Y no solo eso, quiero decir, la casa donde vive Antonio es mi casa. Mucha de la ropa que saca es mi ropa. Los cuadros que aparecen en la película son mis cuadros. Entonces, quiero decir, no es que haya referencias personales. Es que decidimos, ya que era un director, pues digo, pues podríamos habernos decidido por, no sé, por cualquier otro. Pero decimos que en lo más sencillo era tomarme a mí como referencia. Entonces, hay muchas cosas en las que me reconozco. Y eso no sé, es que va a ser una pregunta que tendré que responder todo este tiempo que queda hasta que se estrene. O sea, es muy autobiográfica, perdón, y a la vez es todo también ficción. Es decir, parto de situaciones propias, pero para ficcionarlas, etcétera. Pero la gente se emociona mucho. Es lo que me han dicho, porque yo no he estado en ninguna proyección. Se emocionan mucho y eso siempre, eso para mí es muy importante. Chicos, gracias. Os traigo a Penélope. Perfecto.